Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TVPrito y estamos en una nueva noticia Si habéis encendido hoy la Xbox One o vais a hacerlo, seguramente habréis visto que ha saltado un nuevo firmware para el sistema La versión 6.2.133.26.0, casi nada Es la encargada de ir preparando el camino para Windows 10 en Xbox One Para preparar la nueva interfaz de usuario que Microsoft pronto va a estrenar Y atentos porque también arregla otras cuestiones como unos problemas con el Party Chat Pero atentos porque todo esto es una excusa para lo que realmente hace esta actualización Este parche está dedicado sobre todo a preparar la consola para el salto a Windows 10 La nueva interfaz de Xbox cambiará utilizando este sistema operativo como ya os lo dije Y pues bueno, más o menos es eso, que no os preocupéis, que es más estabilidad, ir preparando las cositas Recordemos que Windows 10 estará disponible en Xbox One a partir de septiembre para todos los miembros del Dash Preview Program Y a finales de año para el resto de usuarios de la consola Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!